La mambo, mi chino, se el mambo Ay, la mambo, mi chino, se el mambo Ay, la mambo, mi chino, se el mambo Va, da el mambo, mi chino va, da el mambo Va, da el mambo, mi chino va, da el mambo Va, da el mambo, mi chino va, da el mambo Mi chino va, da el mambo Mi chino, déjame patar, mi chino va, da mi chino va, da mi chino va, da mi chino va, da mi chino Mi chino va, da el mambo